Música Mi trabajo era como grafista, yo hacía publicidad. Tunet Vila fue el que me convenció para que me acercara un día a selecciones y viera todo el montaje de los tíos que hacían historieta y tal y cual. Me lo traspasó Florencio Clavé, que me dijo, oye, ¿te interesaría hacer unas portadas para tal, una editorial, se llama Vértice y tal, y fue el que me presentó allí e hice un par de cositas y fui enganchando y llegó un momento que hacía, me parece que, casi toda la producción de Vértice. San Julián me contó también su historia de comienzos y no coincide para nada con la mía. O sea que yo lo que sí sé es que cuando apareció Warren en Barcelona, no me avisaron. O sea, Tutén menospreciaba un poquito mi trabajo, era el rotulista de la casa. Pero como tenía hechos algunos trabajos, algunos bocetos y algún que otro original, pues se le presentaron a Warren y Warren dijo, sí, sí, quiero este, que me haga esto. Y ahí enganché con Warren. Sí, de hecho las vampirelas tenía que hacerlas yo, pero con algún que otro cabreo de por medio, pues me negaba a hacer esta o aquella y entonces Tutén se la daba a otra. Es más, con el argumento de mi portada, el guionista confeccionaba el guión. Yo hacía una vampi en el fondo del mar, pues el guionista improvisaba un guión de una vampi que visitaba el fondo del mar, etcétera, etcétera. O sea, un poco demencial. Mira, concretamente, el haber trabajado tanto para Warren en sus revistas y en aquellos años, supuso, entrecomillándolo, supuso que algunos pocos seríamos con el tiempo famosos en Estados Unidos. Y eso haría que muchos fans y coleccionistas y tal apreciaran más nuestro trabajo. Hay algo que sí que quiero añadir. En una entrevista que hicieron a San Julián, le preguntaron cuál era el mejor ilustrador que había conocido de aquí de España y tal. Y él dijo, es Enric. Y no es cierto. El mejor, sin ninguna duda, es él. Y no lo digo por devolver la pelota, pero el mejor es él. Sí, sí. Enric. Ya. Gracias por ver el video.